Pero es que resulta, sucede y acontece que el domingo hay elecciones en Varinas, en este proceso marcado por un CNE ya ahora descubierto, ahora sí se dieron cuenta que es un CNE chavista, que ha permitido abuso, grosera la campaña del señor Arreaza, que supuestamente la campaña ya terminó, pero el señor Arreaza sigue utilizando los medios, grosero el candidato, el gobierno participó en la dictadura, pues participó directamente en el proceso, cuando yo digo gobierno me refiero también a dictadura, lo que pasa es que dentro de Venezuela tampoco le voy a caer a mentira, esto del interinato eso no existe, eso es puro fafarafa, el interinato no tiene ninguna característica que nos haga pensar de que hay un interinato, salvo el apoyo de los Estados Unidos y por razones e intereses distintos a los que la mayoría piensa, mucho menos ahora con la reforma al estatuto interino que hicieron, donde si antes el señor Guaidó era un, vamos a decir, era un inútil por completo, ahora es peor, entonces ahora Guaidó está, usted que sabe hacer, nada, y usted quien es, yo soy el ayudante de él, así está la situación, bueno en Varinas hay elecciones, lamentablemente los votos están en Varinas, yo no estoy de acuerdo con este proceso, pero es que dentro de las contradicciones en que se metió la oposición, ahí están los votos, el problema es que al señor Garrido lo dejaron solo, el chavismo metió allí a todas sus cabezas y a todos les dio un centro de votación, una responsabilidad, mientras que los opositores no existen, ¿dónde están los más de 100 alcaldes que no han hecho presencia en Varinas? ¿dónde están los gobernadores? Bueno, sabemos que Rosales está en Orlando, creo que llega, llega hoy, creo a Venezuela, pero los otros dos ¿dónde están? ¿dónde está Capriles que habla tanto? Guaidó fue una o dos veces, pero ya está, entonces la situación de Venezuela de verdad es difícil, en mi columna de hoy yo hablo, y por eso lo coloqué como tema, volver al futuro de Venezuela, o volver del futuro de Venezuela, así, yo me hago imaginariamente una, si yo tuviera la posibilidad de tener esa máquina del tiempo, de esa vieja película ochentosa, que a mí me gustó muchísimo, tiene varias versiones, imagínense que estamos en la Venezuela actual y viajamos al pasado, viajamos al 1958, cuando se firmó el Pacto de Punto Fijo, que funcionó en lo político, pero no funcionó en lo económico, es decir, si vemos la dictadura de Pérez Jiménez, hizo mucho más obras que la democracia, era una dictadura de derecha, muy distinta a la dictadura de izquierda comunista que tenemos actualmente, pero ahí hubo errores, el 23 de enero de 1958 hubo errores, hubo fallas, el Pacto de Punto Fijo tuvo errores, tuvo fallas, lo que pasa es que si comparamos esa falla con el desastre de estos 22, 22, ya van 22 años, entonces, recuerdan, viajé un poquito, entonces me metí en el año 1998, 99, aquí hubo políticos, uno de ellos Julio Borges, que dijo que Chávez era un demócrata auténtico, hasta Osvaldo Álvarez Paz, le simpatizó el proyecto de Chávez, Marcel Granier, Miguel Enrique Oter, todos estaban a los pies de Hugo Chávez, fíjense, si yo volviera de este futuro al pasado, imagínense lo que me encontraría, lo que vería, lo que comprobaría, y así vamos analizando hasta el discurso, me acuerdo de Olavarría, que fue uno de los defensores de la constituyente, y después despertó lo que pasó en la constituyente, cómo empezó el gobierno de Chávez, pero también, si nos vamos atrás, vemos el gobierno más corrupto que tuvo los 40 años, que fue el de Jaime Lucinchi, y salió con el 78% de popularidad, yo creo que esos viajes del futuro, que sería hoy, si yo viajara atrás, 40 años atrás, o 22 años atrás, sería interesante, y lo que tratamos es de demostrar que en Venezuela, el futuro se puede construir, porque el futuro, el único tiempo que realmente existe es el presente, y si lo podemos construir, pero el daño que nos ha hecho el castrocomunismo, y también la democracia antes del castrocomunismo, es un daño mental, en Venezuela nunca ha gobernado, nunca hemos tenido un gobierno liberal, ese es un discurso, en Venezuela, haber un partido socialista, siempre el socialismo ha mandado en Venezuela, cuando había abundancia, no se notaba la crisis, ahora sí se nota la crisis, yo los invito a que lean mi columna, caiga quien caiga, volver del futuro, y así podremos construir el futuro de los que estamos hoy presentes, si no entendemos, si no hacemos una culpa de lo que está pasando en el país, pues no saldremos hacia adelante, porque, como siempre digo yo, con el mismo remedio no vas a mejorar la enfermedad, Venezuela tiene que haber un cambio total, radical, aquí hay cómplices, aquí hay testigos de lo que ha hecho este castrocomunismo, y aquí se están preparando, y no se lo dicen a la gente, para el 2024, ya eso está arreglado, el negocio es participar en el 2024, es más, Guaidó siempre ha dado el diálogo, del diálogo, y ahí le respondió Nicolás y Jorge Rodríguez, si no liberan a Alex Saad, no hay diálogo, ¿y hasta cuándo? ¿Cuál diálogo? Bueno, vean lo que está pasando en Marín, ha habido respeto, ahora sí saben que el CNE que tenemos ahí hecha vista, dos de los cuales se llaman opositores, uno apoyado por Un Nuevo Tiempo y otro por Primero Justicia, y los dos son chavistas, puestos por el chavismo, y eso lo sabía Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, pregunto yo, y ahí comenzaron, todavía no hemos hecho el análisis de los que comenzaron, alcaldes y gobernadores, porque hay que darle tiempo al tiempo, sin embargo, ya se empiezan a asomar algunas situaciones bien interesantes.